El licenciado Blanco es abogado y asesor de negocio con más de 20 años de experiencia en el sector privado y en el gobierno. Completó su bachillerato en ciencias económicas con concentración dual en finanzas y administración pública en el Wharton School de la Universidad de Pennsylvania, donde también obtuvo su grado de Juris Doctor. En el 2009 ocupó el cargo de Secretario de la Gobernación y ha sido parte de los equipos de plataforma del gobierno en el 2008, en el 2012 y ahora en el 2020. En el sector privado, practicó en prestigiosos bufetes de Nueva York y Washington DC, asesorando clientes en temas relacionados a financiamiento, fondos de inversión y regulación financiera. Trabajó por varios años en la banca comercial en el área de planificación estratégica, tesorería y crédito comercial y es asesor de instituciones financieras y compañías en desarrollo en asuntos legales, gerenciales, estratégicos y regulatorios. El licenciado Blanco además es miembro activo de varias juntas de directores de entidades sin fines de lucro. Es un gran placer para mí contar con él. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, gobernador, por la confianza y por esas palabras. Doña Clara, mi mamá, no pudo estar aquí hoy porque como muchos puertorriqueños está siendo disciplinada y teniendo las debidas precauciones, pero estoy segura, es seguro que al escuchar eso, pues se sintió bien orgullosa de su hijo, al igual que mi familia que me acompaña en la mañana de hoy. A todo el equipo estamos listos. Esto es un trabajo duro, lo que nos espera. El presupuesto es una de nuestras herramientas más importantes. El presupuesto del gobierno de Puerto Rico tiene que reflejar las prioridades del pueblo de Puerto Rico y las prioridades del gobernador. Vamos a invertir estratégicamente nuestros recursos para transformar procesos, para implementar tecnología y para obtener resultados. La oficina de gerencia y presupuesto ha sido por mucho tiempo la excusa de por qué las cosas no pasan. Mi meta es que de ahora en adelante la oficina de gerencia y presupuesto sea la razón por la que las cosas suceden. Así que trabajaremos juntos con el resto del equipo fiscal, dirigidos con una sola voz del gobernador. Iremos ante la junta, defenderemos los intereses del pueblo, iremos preparados, informados. Nuestros presupuestos van a ser resultados de procesos informados, científicos, básicamente. Para poder hacer esto tenemos que medir, tenemos que tener herramientas, tenemos que dejar de pensar en que estamos gastando dinero. Tenemos que pensar que estamos invirtiendo en el futuro. Yo, además de toda la parte de presupuesto y gerencia, veo esto como una herramienta de desarrollo. Yo quiero ver un Puerto Rico próspero, productivo, donde todo el mundo trabaja, donde todo el mundo puede disfrutar las oportunidades que yo he tenido. Eso requiere compromiso, eso requiere atención al detalle, eso requiere trabajar duro. Para eso es que yo estoy aquí, para eso es que aceptamos el reto, señor gobernador. Muchas gracias. Como he dicho anteriormente, la reconstrucción de Puerto Rico es una de las más altas prioridades y la agilización del desembolso de los fondos federales es clave para nuestro futuro. Es importante mejorar los procesos, asegurar el cumplimiento regulatorio, encaminar los proyectos prioritarios y poner esos fondos a correr por nuestra economía. Para llevar a cabo esta labor tan importante he escogido un ingeniero sumamente preparado y un servidor público probado. Una persona que sabe dar resultados y que conoce la importancia de esa reconstrucción y revitalización para nuestro desarrollo socioeconómico. Con mucha satisfacción, anuncio el nombramiento del ingeniero Manuel Lavoy Rivera como director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, conocida como CORE 3. El ingeniero Lavoy Rivera tiene un bachillerato en Ingeniería Química de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Ana Gemende. Es miembro del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y cuenta con 23 años de experiencia laboral en las áreas de manufactura, producción química, ciencias vivas, construcción, utilidades públicas, exportación de servicios, energía renovable, infraestructura, tecnología y gerencia de proyectos. Hasta el presente lidera el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, con la misión de desarrollar un ambiente favorable para que las empresas y la clase trabajadora prosperen. Ha tenido un enfoque especial en las áreas de la tecnología, innovación, exportación en sectores claves y múltiples reformas para promover la competitividad y apoyar el crecimiento de nuestro sector privado. Además de haber dirigido la reorganización del Departamento, entre sus logros se encuentra la importante dispensa del Departamento de Transportación Federal para el manejo de carga aérea y pasajeros internacionales para los tres aeropuertos internacionales de Puerto Rico, lo que posicionará a Puerto Rico como eje en el Caribe y Estados Unidos para impulsar el comercio, la logística de transportación y el turismo. Además, fue clave en el establecimiento del nuevo Código de Incentivos para Puerto Rico, incluyendo zonas de oportunidad, pymes innovadoras y el portal único de negocios e incentivos conocido como el SBP, promoviendo la transparencia y retorno de inversión de esos incentivos. Gracias, Manuel, por aceptar seguir trabajando por Puerto Rico. Adelante. Muy buenos días a todos los presentes. Primero que todo, quiero darle las gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tengo de frente. Al señor gobernador electo, el honorable Pedro Pierluisi, por depositar su confianza en este servidor. Dale las gracias a mi familia inmediata, a mi mamá que se encuentra aquí presente, a mis dos tías y un saludo especial a mis dos hijos, a Diego y a Alejandra Lavoy. Por los pasados cuatro años, tuve la encomienda de dirigir el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio con muchos retos y muchas dificultades, pero me siento sumamente orgulloso del trabajo realizado y del equipo de trabajo que fue parte esencial para lograr que Puerto Rico pudiese navegar estos tiempos difíciles. El trabajo que se hizo me parece que los resultados están ahí. Ahora me toca asumir esta nueva responsabilidad y la misión que tengo dirigiendo esta oficina de reconstrucción y revitalización. Es bien sencillo. Impulsar la agenda del gobernador electo para que Puerto Rico verdaderamente tenga una reconstrucción que se vea en obra y que se vea en cada puertorriqueño y cada puertorriqueña, que realmente transforme a Puerto Rico. Y lo haré con el mayor sentido de integridad y honestidad, urgencia, responsabilidad y sobre todo compasión y compromiso. Gobernador, en mí usted va a tener el mejor aliado para impulsar la reconstrucción y que Puerto Rico realmente prospere maximizando estos fondos históricos y únicos y que realmente logre su visión y su misión para Puerto Rico. Estoy honrado y le quiero dar las gracias también a Otmar Chávez por el trabajo realizado y comenzaremos próximamente transición y muy orgulloso de ser parte de este equipo de trabajo que va a transformar a Puerto Rico en los próximos cuatro años. Muchas gracias. Ahora voy a hacer un nombramiento que me llena de mucha esperanza. Se va a unir a nuestro equipo una joven mujer con grandes logros profesionales, con tremenda experiencia, con una impresionante historia de vida y con una gran sensibilidad hacia los retos que nos atañen. Es alguien que tuvo y aprovechó muchas oportunidades fuera de Puerto Rico, pero quiso regresar para continuar desarrollándose aquí, para criar aquí a su hija y para aportar a nuestra isla desde aquí, esta bella, este bello Puerto Rico. Tantas veces escuchamos de los que se nos van, pero son muchos los que también regresan y se fajan por hacer de Puerto Rico un lugar mejor. Yo fui uno de esos casos. Yo me fui, ejercí mi profesión en el área de Washington por seis años después de estudiar allá y decidí regresar entonces con tres de mis cuatro hijos, a pesar de que no tenía un empleo asegurado en la isla. Pero llegué. Llegué porque era aquí que quería ver a mis hijos crecer y era aquí que yo quería desarrollarme profesionalmente y aportarle a mi patria. Por eso me identifico. Me identifico con esta mujer, la que estoy designando hoy como nueva secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, la ingeniera Eileen Vélez Vega. La ingeniera Vélez Vega posee un bachillerato en ingeniería civil del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y una maestría del Mississippi State University. Es miembro del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, del Comité de la Junta de Investigación de Transportación y pertenece a la Junta de Directores de la Sociedad de Mujeres Ingenieras. Tiene sobre 18 años de experiencia en el manejo, diseño y construcción de pavimentación de pistas de aviación, así como injerencia de proyectos, diseño y desarrollo de especificaciones técnicas de pavimentación. Desde el 2006, labora para una prestigiosa firma de diseño y planificación basada en Carolina del Norte y desde su regreso a Puerto Rico en el 2014, se desempeña como su vicepresidenta de desarrollos de negocios en la isla. Previo a eso, trabajó por cuatro años para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos como ingeniera civil y como becaria en la NASA en el Marshall Space Flight Center de Alabama. Aparte de su vasta experiencia y pasión, sus ejecutorias han sido galardonadas por múltiples organizaciones profesionales y por su labor comunitaria en la sociedad de leucemia y linfoma. Puerto Rico gana mucho con ella en el gobierno. Gracias, Eileen, por aceptar esta importante encomienda. Adelante, bienvenida. Gracias, señor gobernador, a todo el equipo de trabajo. Sé que mi mamá y mi papá y mi familia están viendo, así que tienen que estar bien emocionados. Honrada de aceptar esta nominación, para mí es tan importante como profesional de la ingeniería y como ciudadana que cree y confía en esta isla, que aunque hemos pasado unos retos bien fuertes en los últimos años, todavía tiene muchísimo que ofrecer. Como profesional, ingeniera civil, ingeniera de transportación, he dedicado mi carrera en el desarrollo y rehabilitación de infraestructura de transportación. Así que yo sé lo crítico, importante que es para Puerto Rico que atendamos los continuos retos que tenemos en nuestras carreteras, en nuestros servicios al conductor, en nuestros puertos, en transporte marítimo y colectivo y los aeropuertos. Tenemos una gran oportunidad de maximizar la tecnología que tenemos existente para lograr innovación, educación y ejecución. Y va a ser bien importante que desarrollemos un plan de trabajo que no simplemente incluya construir obras, pero también que tengamos ese plan y presupuesto de pavimentos a largo plazo, mantenimiento a largo plazo de todas las estructuras y para así extender la vida útil de nuestra infraestructura. Estamos en unos tiempos bien históricos donde vamos a trabajar fuertemente con unos retos y para enfrentar esos retos con éxito de un sistema que ya está en crisis y más aún estamos en una pandemia mundial. Así que yo sé que no va a ser fácil, confío en mi capacidad y pasión por trabajar y así pues con un equipo de trabajo vamos a también trabajar con esos fondos federales disponibles y así nosotros prepararnos para poder tener un equipo de trabajo que nos pueda ayudar a hacer cambio, agentes de cambio para obtener resultados positivos. Esto no lo voy a hacer yo sola. Así que hace seis años, como dijo nuestro gobernador, mi esposo y yo regresamos a Puerto Rico con mucha esperanza, apostamos a la isla, regresamos en contra de la corriente con muchas personas preocupadas de qué tú estás haciendo, qué ustedes están haciendo, pero nosotros decidimos tomar la decisión, no fue fácil, fue una decisión que igual como esta la tomé muy en serio, pero cada día estamos aquí trabajando día a día por un mejor futuro para nuestra isla. Nosotros queremos ser esperanza para todos esos jóvenes que se han tenido que ir de la isla, pero que están soñando y sueñan por algún día regresar a un Puerto Rico seguro, y como comentó mi compañero, próspero. Ahora quiero compartir algo con ustedes. Hay un versículo, Esther 4.14, que dice, quizás este es el momento por el cual fuiste creada. No tengo duda de que este momento es parte de mi llamado. Muchísimas gracias a mi esposo, a mi hija que están aquí, que pues me han apoyado siempre con mucha paciencia, que la vamos a necesitar en estos cuatro años. También le agradezco a Dios por esta oportunidad de vida. Le agradezco a mis padres por una educación y una crianza humilde y de fe. También nuevamente le agradezco sinceramente al señor gobernador y a todo el equipo de trabajo por depositar su confianza en mí. Así que muchísimas gracias. Con estos nuevos brillos en el Departamento de Transportación y para trabajar en conjunto con Eilin, le he pedido a la ingeniera Rosana Aguilar Zapata que permanezca como directora ejecutiva de la Autoridad de Carreteras y Transportación. La ingeniera civil Rosana Aguilar es una profesional con sobre 17 años de experiencia en permisología, administración, gerencia de proyectos, planificación y construcción. Tiene un bachillerato magna cum laude en ingeniería civil del recinto universitario de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico. Recibió la beca de investigación Eisenhower Fellowship y pertenece al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de nuestra isla. Ha laborado en la empresa privada y ha sido servidora pública en varias administraciones, tanto en el gobierno federal como local, en el área de la transportación. Desde el 2019 se desempeña como la directora ejecutiva de la Autoridad de Carreteras y Transportación, en donde ha logrado repuntar el desempeño y el programa de mejoras capitales de la ACT, contribuyendo en el levante de la industria de construcción, en el desarrollo económico de Puerto Rico y en la creación de empleos. Logró aumentar en más de un 40% la obligación de fondos federales en beneficio de nuestro pueblo. Aún con los retos vividos en este año 2020, logró el desembolso de fondos en proyectos de construcción de 279 millones de dólares, siendo la cantidad más alta en desembolsos en los pasados 10 años. Gracias, Rosana, por tu compromiso y dedicación. Buenos días a todos. Primeramente, agradezco al gobernador licenciado Perviel Luisi por la oportunidad brindada de seguir dirigiendo las riendas de la Autoridad de Carreteras y Transportación. Recibo esta designación con un alto sentido de compromiso y responsabilidad. Tengo que agradecer a Dios, quien me da la salud, fuerza y energía para continuar sirviendo al pueblo de Puerto Rico. A mi familia, a mi padre que me acompaña en el día de hoy, que siempre me aconsejan, caminan conmigo en todos estos pasos y siempre me apoyan. De más está decirles los retos que hemos vivido en los pasados años, que han impactado a la Autoridad de Carreteras y Transportación, tomando en consideración las condiciones en que se encontraban las carreteras y los incidentes adicionales que surgieron por los eventos ocurridos. Todos sabemos que los servicios que provee la Autoridad de Carreteras y Transportación impactan la mayor parte de los ciudadanos de Puerto Rico. Así de grande es la responsabilidad del equipo de la Autoridad de Carreteras y Transportación, pero más grande es todavía el compromiso de ese equipo. Desde que comencé mis funciones como directora ejecutiva en la Autoridad de Carreteras y Transportación, mi meta y mi norte era aumentar la cantidad de proyectos, la ejecución de proyectos para atender esas carreteras y repararlas, empujar el programa de mejoras capitales de la autoridad. Y lo logramos. En los pasados dos años que me desempeñé y me he desempeñado como directora ejecutiva de la Autoridad de Carreteras, hemos impactado carreteras en todo Puerto Rico. Y eso incluye las islas municipios de Vieca y Culebra. Logramos repuntar el programa de proyectos de la autoridad. Levantamos paulatinamente la industria de construcción que tan impactada estaba por muchos años. Ayudamos, estamos contribuyendo al desarrollo económico de Puerto Rico, a la creación de empleo. Como mencionó nuestro gobernador, la inversión lograda en los pasados años ascienden a más de mil millones de dólares, más de 1.7 millones de toneladas de asfalto depositada, más de 4.500 kilómetros de carreteras impactadas, más de 25.000 empleos creados. ¿Qué falta por hacer? Claro que falta por hacer, lo reconocemos. Pero hemos trabajado construyendo la zapata para continuar edificando lo que falta por hacer. Pieza fundamental en todo este proceso ha sido la comunicación directa que hemos tenido con los alcaldes, legisladores, líderes comunitarios, las comunidades, para conocer de primera mano cuáles son las necesidades apremiantes de esas comunidades y atenderlas con premura y establecer las iniciativas necesarias para lograrlo. No puedo dejar pasar por alto que han sido muchas las personas que me han ayudado en este caminar, en especial los excelentes servidores públicos de la Autoridad de Carretera y Transportación, que día a día ponen su enmero, su esfuerzo, su empeño para lograrlo. A nuestros compañeros de la Agencia Federal, que nos ayudan y apoyan día a día. A los contratistas, la cadena de distribución, a los obreros, que trabajan arduamente para desarrollar esos proyectos en beneficio de los puertorriqueños. Como ven, esto es un trabajo en equipo, que es para mí un honor y un privilegio poder liderar. Hemos hecho mucho, pero queremos trabajar por mucho más. Impulsaremos la visión de nuestro gobernador de encaminar ese programa agresivo y abarcador para la reconstrucción y reparación de las carreteras. Impulsaremos proyectos de creación de nueva alineación, como es completar ese conector de la PR-10, que une el punto sur y la parte norte de la isla, tan importante para el desarrollo económico de esa región central. Impulsaremos el proyecto de expandir la PR-22 hacia Aguadilla. Nuestra proyección es, en el próximo cuatrenio, duplicar la inversión que realizamos en estos pasados años. Por eso, acepté este nuevo reto. Y sé que con la ayuda de Dios y con el apoyo que sé que voy a tener de nuestro gobernador, el licenciado Pedro Pieluisi, vamos a lograrlo. Reitero, gobernador, gracias por la confianza depositada en esta servidora. Cuentan con mi compromiso de ejecución. Muchas gracias a todos. Para finalizar, quiero dar continuidad a la agencia que maneja nuestros puertos y aeropuertos. En estos tiempos de pandemia, los desafíos en este sector han sido grandes. Vamos a mantener una visión de crecimiento, innovación y modernización a través de todas las regiones de Puerto Rico. Y por eso, le he pedido al licenciado Joel Pizá Batís que permanezca como director ejecutivo de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico. El licenciado Pizá Batís posee un bachillerato en ciencias políticas con concentración en biomédica del recinto metro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y obtuvo su Juris Doctor Magna Cum Laude de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Fue becario en el Tribunal de Apelaciones y de la Oficina del Procurador General de Puerto Rico. Se desempeñó como profesor de Derecho de Aviación en la Escuela Aeronáutica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. De igual manera, fue asesor legislativo del senador Miguel Romero y laboró como abogado en su práctica privada en asuntos de derecho laboral, contratos, derecho apelativo y derecho de aviación. Posteriormente, fungió como asesor legal general y subsecretario de la Junta de Directores de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico y actualmente se desempeña como el director ejecutivo de la autoridad. Como director ejecutivo de la autoridad, ha puesto en marcha un plan de mejoras capitales de más de 50 millones de dólares en nuestros aeropuertos regionales. Ha mejorado sustancialmente la relación con las agencias reguladoras federales y ha establecido un plan para aumentar ingresos y realizar arrendamientos al justo valor del mercado. Posee una gran pasión por la planificación a largo plazo de la infraestructura portuaria de Puerto Rico. Me place contar con Joel para encaminar esa visión portuaria. Gracias. Saludos. Muchas gracias, gobernador, por sus palabras. Me uno al saludo protocolar. Muy buenos días a los miembros de la prensa que están con nosotros, a todos los presentes. Quiero destacar la presencia de mi hermana y quiero expresar las siguientes palabras. Ahora, siempre he creído que uno de los mayores privilegios en la vida es poder servir a los hermanos y hermanas puertorriqueños a través del servicio público. Gracias, gobernador Pedro Pierluisi, por depositar en mí su confianza y darme la oportunidad de continuar sirviéndole a mi isla. Recibo esta encomienda con un gran sentido de responsabilidad y con mucha humildad. A mi familia, que me están viendo desde lejos, especialmente a mi esposa y a mi hijo de dos meses. Gracias, porque muchas veces son ustedes los que hacen el gran sacrificio. Tienen que estar esperando a papá, hablando 12, 14 horas por teléfono, múltiples reuniones. Son los que tienen que tolerar la ausencia muchas veces aún estando en el hogar. Así que a ustedes los amo. Y a esos amigos que nunca me abandonan y que sus consejos son el refugio en la soledad del liderazgo, gracias por apreciarme por encima de cualquier don o talento. El servicio público entraña y viabiliza el milagro de la multiplicación de la justicia. Con una sola legislación, con un solo acto, con una orden ejecutiva, con un reglamento, con una ejecución efectiva, cientos de miles y hasta millones de personas pueden mejorar su calidad de vida. Tengo una gran pasión por la infraestructura crítica y portuaria de nuestra isla. Para continuar dándole a la autoridad a los puertos, es importante seguir con la continuidad, estabilidad y darle el sitiar a la autoridad de los puertos que merece. A pesar de un año tan haciado y tan difícil, en la autoridad hemos establecido los siguientes tres principios que han guiado y que seguirán guiando nuestro compromiso con el pueblo de Puerto Rico. Número uno, cumplimiento riguroso con las reglas federales. Es imposible manejar aeropuertos y muelles de manera efectiva, ignorando la reglamentación federal. Segundo, la realización de transacciones comerciales al justo valor del mercado para fortalecerse. Hacer cada vez más las finanzas de la autoridad de los puertos. Y tercero, no ser meros asrendadores de espacios. La autoridad de los puertos tiene que jugar un rol mucho más protagónico en la planificación portuaria de Puerto Rico en los próximos cinco y diez años por delante. Finalmente, con el favor de Dios, en este cuatrenio podremos inaugurar una nueva pista de Aguadilla con un valor de 135 millones. Podremos inaugurar un dique seco en el Muelle 15 para hacerle justicia a nuestra comunidad marítima que tiene que invertir miles de dólares para poder reparar sus embarcaciones en otras jurisdicciones. Podremos seguir mejorando el pavimento de nuestras pistas de aterrizaje que desde la década de los ochentas no ha habido un plan de mejoras consistentes. Podremos desarrollar y federalizar los muelles del sur en donde recibimos gran parte del diesel y el combustible para nuestra vida diaria. Esto entre muchas gestas y ejecuciones de resultados a favor del pueblo de Puerto Rico que estaremos haciendo. Gobernador, muchas gracias por la oportunidad. Puerto Rico es una tierra de gente capaz y comprometida. Y me enorgullece tener estos cinco puertorriqueños y puertorriqueñas que quieren lo mejor para nuestra patria. Son profesionales que quieren dar lo mejor de sí para que Puerto Rico eche para adelante. Esa visión de que Puerto Rico tiene un gran potencial y de que vamos a lograrlo es lo que nos une a todos aquí y como pueblo. Cuento con ellos y ellas y con toda nuestra gente para que juntos trabajemos por esas metas que tenemos en común. Gracias por decirle presente a Puerto Rico y gracias a todos. Ahora con mucho gusto, si tienen preguntas, los medios de comunicación las atendemos. Vamos a comenzar ahora entonces con Silvia Gómez de Telenoticias. Buenos días, me gustaría preguntarle a la ingeniera Aileen Vélez Vega. usted enfrenta un enorme reto, obviamente está consciente de eso. ¿A qué dará prioridad en términos de la infraestructura del país que en tantas áreas están tan deterioradas? Por supuesto y buenos días. Bueno, sabemos que y tenemos que tener consciente, el departamento de transportación y obras públicas incluye mucho más que las carreteras. Yo sé que eso es lo que los conductores en el país tienen tanta frustración y han pasado muchos años donde pues estamos mejorando pero todavía hay mucho que hacer. Así que definitivamente la prioridad va a ser maximizar los fondos federales que puedan entrar a nuestra isla para todas estas obras, no simplemente en carreteras pero también en todas las otras áreas bajo el departamento. Que en realidad pues incluye el servicio al conductor, el transporte colectivo que mencioné, el transporte marítimo. Así que mi prioridad va a ser organizar este plan de trabajo que de nuevo no es simplemente construir, es también hacer un plan de mantenimiento para que esa estructura y esa infraestructura nos dure y sea sustentable. Pero definitivamente parte del plan lo vamos a trabajar, ¿no? Todos unidos con el comité de transición que vamos a tener varias reuniones y vamos a transicionar efectivamente. Pero yo considero que una de las cosas que vamos a planificar y darle mucho énfasis va a ser definitivamente la autoridad de carreteras con mi compañera y definitivamente maximizar todos esos fondos federales que tiene nuestra isla que vamos a recibir para que entonces podamos utilizarlos y presupuestar efectivamente. Continuamos. Carlos Weber, Informe 79. Gobernador, primero para usted, usted tiene ahí transportación, obras públicas, puertos, aeropuertos. ¿Cuál es su posición con relación a las alianzas público-privadas? Porque varias de estas instituciones tienen o han privatizado algunos servicios. ¿Será una cosa que usted le dará prioridad? Sí, sí. En el plan de gobierno que elaboramos se incluye claramente el concepto de las alianzas público-privadas. Han dado resultados. Han dado resultados en el aeropuerto Luis Muñoz Marín en Isla Verde. Todo el pueblo lo ha visto. Han dado resultados en la PR22 y la PR5. Se ve la diferencia entre esas carreteras y el resto de nuestras carreteras. Un concepto muy similar se utilizó con el puente Teodoro Moscoso, que hasta el día de hoy rinde resultados. Recientemente se anunció una P3 para que se ocupe de la administración y la operación de la red de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico. Y yo favorezco esa P3 expresado que quiero revisar bien el contrato. Así se ha dicho en el proceso de la transición para asegurarme de que se cumple. Se cumplen todos los propósitos de la ley de transformación energética que le dio vida a esa P3. De igual manera, en el área de los aeropuertos regionales se ha mencionado la posibilidad de una P3. Ahí mi visión, y así se la ha expresado al licenciado Pisa, es que debemos asegurarnos que si tenemos operadores privados para cualquiera de nuestros aeropuertos, tengan una prioridad clara, que no diluyan el potencial de cada uno de nuestros aeropuertos regionales, particularmente el de Aguadilla y el de Ponce. Y en eso voy a estar trabajando. Ahora mismo se anunció hace poco una P3 para la transportación marítima entre la Isla Nena, Culebra y la Isla Grande de Puerto Rico. Favorezco también ese concepto, el concepto de la P3 para ese propósito. Y no descarto seguir utilizándolo con mucho juicio. Lo importante en estas cosas es que haya transparencia, que la P3, cada una de esas P3, sea la manera más costo efectiva de atender las necesidades del pueblo. Y en eso es que estaremos enfocados. Gobernador, pero lo mismo que hace la industria, los privatizadores, no lo podría hacer esto también una corporación pública. Por ejemplo, la PR22 no se podría haber puesto las mismas condiciones en manos de una corporación. No, definitivamente que hay cosas que la empresa privada puede hacer de manera más costo efectiva que el gobierno. Y los ejemplos que yo he dado lo demuestran. Lo demuestran. Hay servicios esenciales que el gobierno debe continuar brindando, que no hay duda alguna. Yo soy el primero que critico el exceso de contratos que tiene el gobierno. Que quiero estar seguro que toda la externalización que tenemos en el gobierno está justificada. Que no hay exceso. Que no tenemos, por ejemplo, a entidades privadas dando un servicio que servidores públicos pueden dar con igual de efectividad a menor costo. O sea, que no equivoquen, o sea, no confundan el apoyo que yo le doy al concepto de la P3 con menospreciar la labor de nuestros servidores públicos y la función que tienen nuestros servidores públicos asegurándose de que el pueblo de Puerto Rico recibe los servicios esenciales que necesita. Lo que pasa es que, repito, en ocasiones, en diferentes áreas, sí, la empresa privada puede hacer una mejor labor a menor costo. Y si es así, y a mí me lo demuestran en un proceso transparente, le voy a dar paso. Eso, con la Secretaría de Transportación y Obras Públicas, si nos puede atender, por favor. Lo primero es algo así, bien rápido. Dicen que no hay marbetes, ¿es verdad? Que no hay marbetes. En estos momentos, que no hay marbetes, que van a comprar marbetes y no hay. Muy bien. Bueno, actualmente sí, tenemos unos retos en esos servicios del conductor. Ahora, de que no hay marbetes, no hay marbetes, vamos a trabajar en equipo para determinar en realidad cuál es el problema y cuál es el reto y cómo lo vamos a trabajar. Ok, y la otra cosa es, y disculpe, no lo tome como agresión a usted, pero usted camina por las calles del país, ¿no es cierto? ¿Perdón? Usted camina por las calles del país. Diariamente. ¿Sabe las condiciones que están? ¿Usted ha roto algún carro? ¿Perdón? ¿Ha roto algún carro, usted? ¿Que si es...? ¿Se ha roto algún carro en las carreteras, caminando en las carreteras? Sí, diariamente, diariamente. Compartimos la misma frustración. Le puedo decir que cuando le di la información a mi familia de esta oportunidad, todo el mundo siempre habla de los huecos en la carretera. Así que créanme, yo soy una ciudadana, igual que usted, también trabajo en la industria privada, dándole servicios de diseño y construcción a la autoridad. Así que yo sé que ese reto y esos problemas que hay de infraestructura, y pues van a ser una prioridad, pero lo vamos a trabajar responsablemente. Y planificación y mantenimiento, como le dije, eso tiene que ser parte de lo que vamos a estar haciendo. Y pues, obviamente, estamos en una isla tropical, nuestro clima y nuestra densidad de población, hay unas carreteras que sufren más que otras, pero definitivamente nosotros tenemos gente cualificada en Puerto Rico que puede hacer el trabajo. Y también hay que ver cómo estamos nosotros implementando los diseños, las construcciones, las especificaciones técnicas para asegurarnos de que lo que estamos diseñando cumple con el código y cumple con la necesidad que esa carretera tiene que proveer y cuántos años tiene que durar. Pero tampoco podemos construir algo y dejarlo 20 años ahí sin hacerle ningún mantenimiento, porque entonces vamos a tener los mismos huecos otra vez. Pero sí, tengo un vehículo y yo guío por todas las carreteras de Puerto Rico y he trabajado también para la autoridad, así que yo entiendo que es un mayor reto. Noti Centro. Yo tengo una pregunta, puede ser para la secretaria, pero puede ser para Rosana, que tiene a cargo las carreteras. Ustedes han estado hablando, y obviamente es importante repavimentar las carreteras y ponerlas en condiciones y demás. ¿Me pueden explicar cuál es el plan para iluminar las vías de rodaje de Puerto Rico, más allá de que me vengan a decir, ah, eso le toca a la autoridad de energía eléctrica? O sea, ¿cuál es el plan? Porque las carreteras en Puerto Rico están oscuras, no se puede transitar por la noche, no se ven los hoyos, caemos en los hoyos, y es un desastre. O sea, después de María todavía las carreteras están oscuras. Muy bien, y yo voy a dejar que Rosana comente, pero también quiero que sepan, la autoridad, el Departamento de Transportación y Vidas Públicas interactúa muchísimo con otras agencias y con otros departamentos, así que es un trabajo colectivo, así sea esto es responsabilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica, también la seguridad vial del conductor es responsabilidad del departamento. Así que, Rosana, te permito. Buenos días, Normando. Muchos saludos. Sí, Normando, es una situación la iluminación en las carreteras. Te tengo que decir que en su mayoría corresponden a la Autoridad de Energía Eléctrica, con los cuales tenemos constante comunicación. Sin embargo, bajo la jurisdicción de la Autoridad de Carreteras y Transportación, corresponde el alumbrado de lo que son los expresos, lo que sería la 52, lo que sería la 26, la 30. Ese alumbrado fue impactado por el huracán María por el impacto de esos eventos. Según fueron llegando los fondos, se fueron trabajando prioridades y las prioridades eran abrir carreteras, atender medidas de seguridad para que los lugares que se hubiesen visto afectados fueran seguros para los conductores, atender desprendimiento, instalar puentes que se habían caído. Todos los fondos federales no llegaron a la vez, fueron llegando paulatinamente y así se fue trabajando conjuntamente con nuestros compañeros de la Agencia Federal para establecer esas prioridades que, como menciono, era que se pudiera discurrir seguramente por las carreteras. Ya en estos momentos recibimos los fondos para la iluminación de esos expresos, ya trabajamos la subasta y ahora mismo están en proceso de subasta para entonces empezar los proyectos que esperamos que se empiecen en los próximos, en los primeros meses del próximo año, el trabajar el alumbrado de esos expresos. Pero sin embargo, ya por ejemplo, en el proyecto de la PR52 y la PR18, que es el proyecto de los carriles reversibles, ese proyecto incluye iluminación, incluimos iluminación ya en la PR20, en el proyecto que está en ejecución, incluimos iluminación en la PR30, en el proyecto que está en ejecución, incluimos atender iluminación en el proyecto de la PR66, que también ya está en ejecución. Así que ya hay unos que ya están en construcción y se están ejecutando y otros que están en el proceso de subasta y deben estar comenzando en los próximos meses. ¿Esos planes que usted acaba de decir ahí están definidos, existen? ¿Me pueden brindar una copia de eso para monitorear el seguimiento de los mismos? Claro que sí, los proyectos están en construcción y los que están en subasta tenemos los anuncios de se basa, con mucho gusto, Normando. ¿Y la comunicación con la Autoridad de Energía Eléctrica, a los que le corresponde a ellos? Sí, en su mayoría la totalidad del alumbrado de las carreteras es de ellos, les corresponde a ellos. Como menciona, la Autoridad de Carreteras tiene la jurisdicción de lo que son los expresos. Pero en términos del seguimiento no hay injerencia, o sea, se camina demasiado lento. María pasó hace tres años y medio y yo creo que obviamente según desespera el asunto de las carreteras es igual, ¿no? Y esa es una de las razones que quizá hay una frustración en el pueblo en términos de que es muy lento. Entonces, simplemente pasa la papa. Recuerda que te expliqué que no todos los fondos llegaron de momento. Al día de hoy, no todos los fondos necesarios para la reconstrucción de todos los incidentes ocasionados por el huracán María están disponibles todavía. El gobierno federal ha ido desembolsando paulatinamente los fondos y según nos van llegando, vamos estableciendo prioridades. Si teníamos una carretera cerrada, eso es prioridad para que se pueda llegar a los hospitales, puedan llegar a los médicos, puedan llegar a su destino, que tengan que llegar. Si habían desprendimientos que no contaban con medidas de seguridad, eso es prioridad para instalar las medidas de seguridad. Entonces, lo que hacemos es la obra permanente. Tuvimos la situación en la PR-111, San Sebastián y Moca. Se desprendieron, se colapsaron puentes. Eso es prioridad. Instalamos los puentes modulares. Fueron nueve puentes que se afectaron por el huracán María que colapsaron y ya los nueve están instalados. Por eso te menciono, conforme van llegando los fondos, tenemos que establecer prioridades. Pero ya el alumbrado, llegaron los fondos, los recibimos. Ya hay algunos en construcción y otros que están en el proceso de subasta que deben comenzar para los próximos meses. Continuamos con Cyber. Saludos. Me pidieron que hiciera las varias preguntas que tengo corrido, así que empiezo. La primera pregunta es una aclaración. El gobernador electo habló de, o Rosana Aguilar habló de que iban a terminar la PR-10 y el Expreso 22 hasta Aguadilla. Le pregunto si eso se va a hacer por el gobierno o se va a hacer con una P-3. Porque no sé si valdría la pena que el gobierno la haga para después privatizarla, así que al final la terminan privatizando las dos. Sí, lo que se incluyó en el plan de gobierno, y cuenta con mi visto bueno, es que esos dos proyectos se lleven a cabo, que son proyectos estratégicos. En el caso de la extensión o la culminación de la PR-10, entiendo que eso es algo que está en curso. Y que de no haber los fondos necesarios asignados para que se lleve a feliz término, yo me voy a ocupar de que se utilicen entonces fondos, ya sea del programa, sí, posiblemente sería fondos del programa CDBGDR, para complementar lo que falta. En el caso de la extensión o las mejoras en el sistema de carreteras entre Atillo y Aguadilla, ahí lo que dice el plan de gobierno, y cada palabra fue redactada con mucho cuidado, es que se va a llevar a cabo esa obra sin que impacte en las áreas del carso. O sea, que ahora pasaremos a un proceso de diseño, entiendo que lo que hay son unos esquemáticos preliminares, puede ser que Rosana pueda abundar, pero hay manera de extender la PR-22 hasta cierto punto y entonces unirse a la PR-2. Y entonces, mediante un sistema de elevados parecido al que hay entre Ponce y Mayagüez, pues agilizar el tráfico, el tránsito entre, nuevamente, Atillo y Aguadilla. La meta es que nos tome menos tiempo llegar allá y lo vamos a hacer. O sea, el plan de trabajo es que esto se lleve a cabo en estos próximos cuatro años y ya el detalle de la obra como tal, eso es lo que vamos a estar afinando. No necesariamente, para contestar tu pregunta, esto va a hacer que entonces se hace una P3 y se establecen toles, peajes, para viabilizarla. No necesariamente esto va a funcionar así. Tenemos fondos disponibles. Es probable que podamos utilizar los fondos disponibles para llevar a cabo esa obra sin necesidad de tener ya sea una P3 a cargo o de igual manera peajes en la vía. Bueno, lo que tenía que tener claro era que si no vaya a ser que después que la construya el gobierno terminen entonces privatizándolo para que otro la administra. Eso es lo que quería tener claro. Y mi posición es clara como la expresé anteriormente. O sea, cuando yo favorezco una P3 es porque me convenzo que es la manera más costo efectiva de darle un servicio al pueblo. Si no tengo ese convencimiento, no le doy paso. Es tan sencillo como eso. Y otra cosa que voy a estar muy pendiente que se haga es que todo el proceso de las P3 sea transparente. Que pueda que el pueblo esté debidamente informado, los medios de comunicación en todo, como durante todo el proceso. De cualquier P3 que se considere. Entonces, sobre el asunto del deshielbo de las carreteras que están bastante malitos. Si van a considerar retomar los convenios con los municipios para que los hagan o van a ver qué hacen porque la verdad que el deshielbo está fatal. Una pregunta. Ha sido tema de conversación tanto con la nueva secretaria designada como con la directora ejecutiva de la Autoridad de Carretera. Ahí mi visión es la siguiente y lo expresó la secretaria designada. O sea, lamentablemente aquí en Puerto Rico no hemos presupuestado adecuadamente para el mantenimiento de nuestras carreteras. Gran parte de esas carreteras se construyen con fondos federales que nos llegan de la Autoridad Federal de Carreteras. Y lamentablemente las construimos, pero entonces la vida útil de nuestras carreteras no es la que debería ser. Así que el primer paso es que haya un presupuesto adecuado para eso. En épocas recientes se está utilizando el presupuesto de obras capitales que la Junta de Supervisión Fiscal ha incluido en el presupuesto del gobierno para rendir esa labor. Los alcaldes, consistentemente, algunos de ellos han reclamado que pueden hacer el trabajo del mantenimiento de carreteras igual o mejor que el gobierno central. Algunos indican que hasta lo están haciendo sin recibir compensación alguna. Yo estoy en la mejor disposición de que el gobierno llegue a acuerdos con municipios que tienen la capacidad para llevar a cabo esa labor. Siempre y cuando se le asigne a los municipios una cantidad adecuada. Porque a fin de cuentas es el pueblo. Al pueblo no le interesa realmente quién está dando el servicio o quién está manteniendo la carretera. El pueblo lo que quiere es que la carretera esté en buen estado. Que no hayan los boquetes que mencionó Normando y que tú también estás mencionando. Así que lo que vamos a estar velando sea en manos de la Directoría de Obras Públicas del Departamento de Transportación y Obras Públicas. O sea en manos de un municipio que nuestras carreteras estatales estén en buen estado. Las municipales siempre están a cargo de los municipios. Y por cierto, porque es relacionada la pregunta tuya con la de Normando. Y ustedes me han escuchado anteriormente. O sea aquí yo he reclamado mayor agilidad hace mucho tiempo en el uso de los fondos federales. Y si se fijan todos aquí están hablando de actuar con sentido de urgencia. Y eso es lo que yo les estoy exigiendo. Ah, que en el pasado pues nos hemos tardado más de la cuenta por diversas razones. Pues si hay una prioridad en esta administración es de sacar del jugo a cada peso federal que tenemos a nuestra disposición en toda el área de la infraestructura que incluye carretera. Ok, la última pregunta. No sé si tú la has considerado, pero me gustaría saber si la ingeniera tiene alguna opinión sobre las particulares. Que hay vehículos en la carretera que se les da marbete, se les da permiso para estar en la carretera, que están alterados y tienen inclusive piezas. Tienen piezas, entiéndase luces, entiéndase, ¿cómo se llama? Mofre. Que son ilegales para todos los efectos, pero tienen mal vete. O sea, tienen permiso con transitar en Puerto Rico. Y esas, sobre todo las luces LED, esas luces crean un problema por un conductor que termina como un juez cuando le ponen un flashlight y que no puede ni mirar. Pero tienen permiso al gobierno para transitar, o sea, ¿se va a hacer algo con los centros de inspecciones que le dan permiso a todos esos vehículos que tienen esas luces ilegales y que se supone que no las tengan en uso normal en carretera? Porque de verdad que eso también crea un problema de seguridad vial. Se supone que vaya a inspección. Estoy de acuerdo que, pues, como conductora también y también lo hemos notado. Durante la inspección se supone que esas cosas sean observadas y determinadas y también se les señalen y se eviten. Así que eso se supone que sea parte de la inspección. Tendremos que mirar a ver cómo está haciéndose el proceso ahora y qué haya que hacer para mejorar ese sistema. Porque definitivamente en las noches y en cualquier momento que esto sea un problema de seguridad vial, pues, nos afecta a todos. Así que es algo que vamos entonces a darle también prioridad. Continuamos por aquí con Orlando Cruz de Univisión. Buenos días. La pregunta para el gobernador y también para la nominada de Dito. Me gustaría conocer algo. Muchas personas... No, estás ahora que te veo. Acá, detrás de la cámara. Estás detrás de esa cámara. Tú eres un multitasker, por lo que veo. Ahí vamos. Nada, lo que le quería preguntar era, hay mucha gente, sobre todo en el área norte, estos pueblos por donde obviamente pasa lo que es el Expreso. El Expreso 22 siempre se ha dicho de que cuando se construyó eso, pues, impactó negativamente a los demás municipios. Ustedes están hablando hoy de extender la 22 después de Arecibo. ¿Ustedes tomarían en consideración quizás ese impacto negativo que pueda haber también en los otros municipios? Sí, es un balance. Cuando tomas estas decisiones tienes que balancear diferentes intereses. Y como yo dije, para mí es muy importante proteger áreas ecológicamente sensitivas como el Carso. Así que esa extensión va a llegar a un punto que ahí entonces vuelve y entra a la PR2 y ahí tienes que tener un sistema de elevados para evitar los semáforos. La cantidad de semáforos que tenemos en esa vía es enorme. Todo el que ha pasado por ahí lo sabe. Y yo estoy claro de que cuando tú estableces o construyes un Expreso y es paralelo a otra carretera estatal, puede impactarse el comercio en esa carretera estatal. Pero lo ideal es que estén conectadas de cuando en cuando se conecten, porque ciertamente donde esté el Expreso no van a haber establecimientos comerciales por regla general. Donde van a estar es en las carreteras estatales. O sea, esto es planificación, que es algo que yo sé que apasiona a la ingeniera Evele. Así que lo vamos a planificar adecuadamente. Pero esa obra está pendiente ya hace mucho tiempo. Y la razón por la cual no se ha hecho principalmente es por falta de fondos. Ahora que tenemos los fondos, vamos a llevarla a cabo. Eso va a beneficiar la calidad de vida del pueblo de Puerto Rico, sin duda alguna. Y para Vegas brevemente, aquí se ha mencionado mucha preocupación, ¿verdad? En las redes y en todos los lugares sobre esta cuestión de la fotomulta. O sea, yo sé que ya esto el tribunal se había expresado sobre eso. Yo le pregunto si ustedes estarían, ¿verdad?, tomando esto en consideración o algún tipo de proyecto parecido para traer más dinero también al departamento. ¿Cuál es? Perdón, yo no interpreté bien. ¿Qué es lo que dice? Es que los tribunales se expresaron sobre qué. Sobre lo que era la fotomulta en el pasado. Ah, la fotomulta. En el pasado. Yo le pregunto, ¿verdad?, que si ustedes estarían en consideración, tomando en consideración esto, o algún proyecto similar, ya que ha habido obviamente muchísima crítica en esto en el pasado también. De memoria, yo no recuerdo que en el plan de gobierno haya lenguaje específico sobre ese tema. En términos generales, yo no quiero estar aumentándole los costos al pueblo en la medida que pueda evitarlo. Hay veces que no hay alternativa. La Junta de Supervisión en ocasiones toma decisiones que no son de nuestro agrado y, pues, y si tienen el poder legal de hacerlo, pues, hay que acatarla. O sea, es tan sencillo como eso. Esto es una sociedad de ley y orden. Y, obviamente, nosotros vamos a estar en un proceso de diálogo con la Junta. Yo, personalmente, ya he tenido comunicación con todos los miembros de la Junta. Voy a reclamarle a la Junta que tenga mayor deferencia al gobierno de Puerto Rico en el área, precisamente, presupuestaria, en la elaboración de un presupuesto. Reconozco que es la Junta la que establece el tope del gasto, básicamente, a base del estimado que tiene de los recaudos del gobierno. Bueno, pero, otra vez, ya, detalles como ese, yo, lo que te diría es que yo voy a estar velando porque los costos sean los más bajos posibles. Sobre todo en el área de hacer negocio, incluyendo en el área de hacer negocio y para el pueblo en general. Cuando no hay alternativa, pues, es que, entonces, puede venir un aumento. Continuamos con Celia Hernández, Foro Noticioso. Sí, buenos días. Quería preguntarle a Manuel Lavoie. Bueno, la agencia que usted va a dirigir ahora es la agencia que más problemas y más quejas han tenido los alcaldes luego de María, por los proyectos, los atrasos en el dinero. Pero, ¿cómo va usted ahora a trabajar eso y la coordinación que va a tener con los alcaldes que la van a necesitar para se quedar bien al gobernador que desde un principio ha dicho que él va a mover todos esos proyectos y a impactar la economía? Bueno, lo primero que quisiera decir es que en estos cuatro años yo he desarrollado una excelente relación con todos los municipios, básicamente, y ahora con los nuevos incumbentes, pues, hay que extender puentes y establecer un marco de diálogo que sea productivo y que logre la política pública del señor gobernador Pierluisi. Así que, en ese sentido, no me preocupa porque se va a continuar y se va a fortalecer esa relación con los municipios. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que el gobernador Pierluisi lo resumió muy bien. Hay una dirección clara de lo que tiene que ocurrir con estos fondos y es que tienen que moverse. Se tienen que mover y tiene que traducirse en obra, en construcción, en que mejore la calidad de vida de todos los puertorriqueños y que se logre el plan de trabajo del gobernador en que se transforme la isla con unos fondos que son únicos e históricos. Además de eso, desde el punto de vista de mi hoja de récord, estoy hasta cierto punto volviendo a mis raíces como ingeniero y gerente de proyectos porque precisamente eso es lo que hace falta. Buena gerencia, sobre todo una relación de alta credibilidad y confianza con el gobierno federal, transparencia, cumplimiento, pero todo eso tiene que estar embarcado en ejecución, en que realmente el dinero se mueva donde tiene que llegar conforme a las prioridades del señor gobernador y trabajando en equipo, no solamente con los municipios, con el resto de las agencias, con el sector privado y con las cifres de lucro. Eso es lo que yo traigo a la mesa y pienso que hay un equipo de trabajo que va a estar apoyando todas estas gestiones y se va a lograr precisamente el objetivo del señor gobernador. Es bien sencillo, el dinero se tiene que mover y se tiene que mover de manera responsable y con gran sentido de urgencia. Yo quisiera añadir aquí algo para ser justo en el diálogo, en la conversación. Sí, yo he tenido comunicación directa con los alcaldes en Puerto Rico de ambos partidos principales ya por muchos años y diría que en años recientes la queja mayor que yo he recibido de alcaldes ha estado dirigida a la forma y manera en que los fondos CDBGDR se han estado distribuyendo o utilizando y por otro lado la forma y manera en que FEMA y CORT3 ha estado trabajando pues los proyectos pendientes de los alcaldes ya sean mitigación como obras permanentes. Así que tanto CORT3 y aquí está Manuel Laoy como William Rodríguez en Vivienda saben que yo quiero mejorar esa comunicación, esa sinergia entre los municipios y estas dos dependencias del gobierno que son tan importantes para la reconstrucción. En el caso del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio la queja que hemos escuchado, Manuel posiblemente se sonría, de los alcaldes por muchos años y va más allá del poder que tenía Laoy como secretario, es que a los alcaldes por regla general les ha incomodado que el gobierno central concede unos decretos de exención contributiva que impactan las arcas municipales y los alcaldes siempre y alcaldesas pues han reclamado tener una mayor participación en ese proceso. Esa es la queja mayor. La otra que escuchamos es que por ejemplo hay propiedades de PRITCO, de la administración de fomento industrial en desuso y hay alcaldes que quisieran que se les traspasen. También escuchamos hay veces reclamos de alcaldes de que hay escuelas cerradas, abandonadas que pudieran pasar a manos de los alcaldes para proyectos municipales y no pasan. Yo estoy bien al tanto de todo lo que los alcaldes y las alcaldesas reclaman y me voy a ocupar que en la medida que sea necesario atendamos esos reclamos. Gobernador, ellos con esos atrasos de los proyectos, en un momento dado los alcaldes querían que le pasaran los dineros a ellos, que ellos hacían los proyectos, los trabajaban y que los supervisara el gobierno. ¿Usted haría eso también en vista del atraso que tienen los municipios con esos proyectos? Pero que hacían proyectos y qué pasaba a nivel del gobierno, que no te entendiste. Lo que ellos estaban pidiendo es que al atraso de CORTES y de CDBGP, que entonces le dieran los dineros a ellos. Ellos llevaban a cabo los proyectos y ustedes los supervisaban. ¿Estarían haciendo eso para adelantar también? Dentro de los parámetros reglamentarios que existen, sí, mi visión es darle una mayor participación a los municipios en las obras que están pendientes. Pero nuevamente, todo esto es objeto ahora mismo del proceso de transición. No es como que son decisiones que puedo tomar a mi libre albedrío, sino que tengo que consultar a las autoridades federales, sea HOT, el Departamento de Vivienda Federal, o sea FEMA. Pero sí, yo en términos generales, cuando veo que el municipio tiene la capacidad para hacer la obra, no tengo reparo alguno de que recaiga en manos del municipio. Pero van a haber obras que se atenderán a nivel del gobierno central y que entidades, por decir algunas, como AFI, por ejemplo, pueden tener un rol en el manejo de esas obras, que es una entidad que hemos utilizado para grandes obras de nuestro gobierno. Por ejemplo, cuando tuvimos las escuelas del siglo XXI, pues AFI tuvo un rol protagónico en la construcción de esas 100 escuelas. Así que yo vislumbro que esa entidad se estará utilizando en el futuro, en el futuro inmediato. Concluimos con Gloria Ruiz de El Nuevo Día. Buenas a todos. Quería preguntarle a la designada del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Usted ha enfatizado en varias ocasiones que tiene como meta trabajar en el mantenimiento de las vías públicas y demás, pero viendo su resumen, básicamente, su especialidad es en aviación. Entonces, ¿cómo compagina eso con el Departamento de Transportación y Obras Públicas? ¿Cómo hará si es que se va a valer de asesores o de alguien más? Por supuesto, esto va a ser un trabajo en equipo. Mi experiencia es como ingeniera de transportación en gerencia de proyectos multidisciplinarios. Sí tengo una concentración en aeropuertos. He trabajado con la Autoridad de los Puertos y con Aeropuertos de Estados Unidos, todos los de Puerto Rico. También he trabajado con la Autoridad de Carreteras en mantenimiento de puentes, cuando hubo el huracán María, proyectos que eran para atender los deslizamientos, rotulación. También estuve envuelta en trabajos de rehabilitación de puentes de Puerto Rico. Así que, no solamente he estado en el área de aviación, pero lo que yo veo es, dentro de la transportación, el proceso siempre es el mismo. Planificamos, hacemos un plan para cómo se va a hacer la obra, se diseña, se hace control de calidad, se verifica que todo está acorde con el plan, no con el plan, con las regulaciones y de diseño. Se construye, se ejecuta y obviamente el mantenimiento tiene que ser parte de eso. Así que, aunque mi resumen sea bien fuerte en el área de transportación de aeropuertos, el proyecto, la ejecución del proyecto es bien parecida para todos estos proyectos. La transportación es global, no, es universal. Nuestra transportación depende de que todos estos sistemas puedan integrarse y puedan interactuar también, porque las carreteras las necesitamos para accesar todos los otros métodos de transportación. Así que sí, dentro de mi resumen van a encontrar mucho trabajo de aviación, pero definitivamente yo más que eso soy una gerente de proyectos y pues, como mi educación de ingeniería, yo espero tener esa capacidad para poder manejar estos otros proyectos de viales, de seguridad, también obviamente todas las otras agencias que están bajo el departamento de transportación. Para Blanco, en el 2009 usted formó parte del gobierno de Fortuño, sin embargo renunció. ¿Por qué regresa ahora? Porque hay mucho que hacer. Porque tenemos un líder que está bien claro en lo que hay que hacer. porque es bien fácil. Yo me pude haber quedado en mi casa, mi práctica privada, dedicándole tiempo a otras cosas. Pero si yo he tenido la fortuna de educarme, de tener experiencias profesionales, de desarrollarme. Si yo escogí regresar a Puerto Rico hace algunos años y vivir aquí, ¿cómo me puedo quedar en mi casa? ¿Cómo me puedo quedar cómodo? ¿Cómo no puedo utilizar todas estas herramientas que tengo para ayudar al gobierno, para ayudar al pueblo? Aquí hay mucho trabajo. Aquí hay muchas conversaciones, muchas decisiones, mucha ejecución con la que hay que trabajar. Y al final del día, cuando miro todo eso, la decisión fue bien fácil. La oportunidad de servir y la oportunidad de ayudar es nada más el hecho de tener la oportunidad para mí es un honor. Gracias. Pierluisi, usted ha reclutado, básicamente lleva tres días, dos de la semana pasada y hoy reclutando, conformando su gabinete. Ha traído personas de la empresa privada, otros que se han quedado. ¿Cuáles serán básicamente la norma para los salarios que se establecerán para este gabinete, tomando en consideración que en el pasado se han cuestionado los altos salarios y sobre todo en un momento en que el país está en una plena crisis fiscal? Sí, me alegro que hagas la pregunta porque todos conocen cuáles son mis normas. Primero que nada, lo que yo he dicho públicamente, anteriormente, ahora lo estoy poniendo en la práctica, que es que no van a haber funcionarios ejerciendo cargos en el gabinete, dirigiendo agencias del gobierno, por vía de contratos con unas compensaciones que se apartan de lo que la ley dispone que deben ganar o deben ganar los funcionarios en esos cargos. O sea, yo no, el que viene a mí a decirme, no, es que yo estoy ganando X cantidad de dinero en la empresa privada y a menos que me equipares esa cantidad o algo parecido, no puedo dar el paso. Yo le digo gracias, pero no gracias. Y así ha sido. No voy a dar nombres y apellidos. Pero por regla general, los que están viniendo aquí de la empresa privada están dejando unos cargos en los que ganan muchísimo más de lo que les va a pagar el pueblo de Puerto Rico. Y lo están haciendo porque el que viene a servir, a eso es que viene a servir. Al gobierno no se viene a hacer dinero. Al gobierno se viene a darle un servicio al pueblo de forma desprendida y conlleva un sacrificio. Esa ha sido la historia de mi vida. Por eso se los reclamo a todos y todas directamente sin reparo alguno. Otra cosa es que no favorezco. Podrá haber alguna excepción, pero esto de que haya una persona con tres cargos en mi libro, gerencial, eso no va. El que mucho abarca, poco aprieta. Yo quiero que me hagan el cargo al cual yo les designo con excelencia. Y si después le tengo que dar algún proyecto especial adicional o ascender a esa persona a otra posición, lo voy a hacer. Pero no van a haber en mi administración gente así con múltiples cargos. Yo no creo en eso tampoco. Así que esa es la regla general. ¿Qué van a ganar? Pues lo que dispone la ley, lo que se gana en esos cargos. Y en las corporaciones públicas, pues lo que la ley orgánica de la corporación pública permite. Y no quiero excesos. Lo que quiero es un espíritu de servicio y de sacrificio en el gobierno de Puerto Rico. Eso es lo que el pueblo espera de nosotros y eso es lo que le vamos a dar. Concluimos. Gracias. Muchas gracias a todos. Buen día.